A las 6 y media de la tarde quedará oficialmente inaugurada la Quinta Azuta del Atún, aquí en la carpa instalada en el Palacio de Pila. Quedará inaugurada oficialmente con el grupo carnamaleante y su canción Venimos Navegando por la Mar. Un, dos, tres. ¡Vamos a ustedes! Desde VIPTV os invitamos a conocer el grupo carnamaleante aquí en la Quinta Ruta del Atún. ¡Suscríbete al canal!